Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, que me pongo en los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Hoy yo aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Yo quiero agradecerles por el match de hoy Salgo de más. ¡Net algún máximo de ruido por estas dos equipas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡But marqué por el número 10, Leo Messi. ¡Gracias! ¡Ayúdame maister, dec give! ¡Micro, high,ligh-y! ¡ Kelvin, ¿verdad? ¡M이트! en el y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.